Yo sé que tú no estás lo puedo aceptar no dejo de extrañarte ni quiero olvidar mi memoria persigue el tiempo que hemos perdido que no regresa si no te tengo a mi lado nada tiene sentido ya no me vientas sé que te irá mejor y no volverás sé que te irá mejor y no volverás